Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En la última lección, 34, vimos la vida después de la muerte para los creyentes en Jesucristo. En esta lección analizaremos la vida después de la muerte para los no creyentes. La Biblia habla de la posibilidad de dos nacimientos y dos muertes por cada ser humano. Un creyente en el Evangelio cristiano recibe un nuevo nacimiento, dos nacimientos, lo que lo exime de la segunda muerte. Un ser humano que rechaza a Jesucristo no recibe el segundo nacimiento. En cambio, esa persona recibe la segunda muerte, dos muertes. Aquí está la imagen de la Biblia de lo que significa la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice, Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Comentario. Contrasta Apocalipsis 26 con 20, 13 y 15. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Si el nombre de alguno no se encontraba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21, 7 y 8, Apocalipsis 21, 7 y 8, Jesús está hablando. El que venza heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los viles, los homicidas, los fornicarios, los que practican artes mágicas, los ídolos, todos los mentirosos, tendrán su lugar en el lago de fuego de azufre ardiente. Esta es la segunda muerte. Discusión. Para muchas personas, la idea de que Dios juzgue a las personas según su propio estándar moral parece irrazónico. No somos Dios, argumentan. ¿Pero estamos obligados a vivir de acuerdo con el carácter moral y espiritual de Dios? La respuesta de la Biblia es sí. La lección 11 discutió la santidad de Dios. Dios es santo, por lo que no podemos morar con él a menos que seamos santos. En el libro del Levítico, capítulo 21, 8, dice que él, Dios, puede santificar a un ser humano. En otras palabras, Dios puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. En Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo declara, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 13, 4. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad a través de ellos. Dios nos ha dado sus grandísimas y preciosas promesas para que a través de ellas podáis participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción en el mundo causada por los malos deseos. Dios no ha dejado libre que los seres humanos estén libres de pecado y agraden y moren con él, y en cierto sentido participen con él en la naturaleza divina a través de una conformidad moral con esta naturaleza. Hay un camino, y el texto escrito en la Biblia describe cómo se logra esa liberación del pecado. En resumen, aquí está la situación de la vida después de la muerte según el Nuevo Testamento. En Romanos 8, 1, el apóstol Pablo está hablando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque por Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Juan 8, 21 dice, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados, porque donde yo voy vosotros no podéis venir. Os dije venir. Os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy el que pretendo ser. Ciertamente moriréis en vuestros pecados. Comentario. Jesús está hablando aquí a aquellos que finalmente lo crucificaron. Y en Hebreos 10, 26 dice, si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio por los pecados, sino sólo una horrenda expectación de juicio y de fuego abrazador. Cualquiera que rechazó la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto más severamente crees que merece ser castigado un hombre que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha tratado como una cosa impura, la sangre del pacto que lo santificó y que ha insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez Jehová juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es como funciona Abardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Abardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desea ofrecer. Me alegra oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico. BibleBardUS at gmail dot com. Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-L punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia. Bando Biblia.